¡Suscríbete al canal! ¡Esperamos que llegue un poquito más de gente! ¡Ah! ¡Johnny! ¡Amigo Johnny! ¡Darle un poquito Johnny! ¡Vamos a darle! ¡Tío! 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 ¡Polines! ¡No queda una vida! ¡Ok! ¡No la arruinemos ahora! ¡Y tú eres un pavo! ¡El rey lo ha transformado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ah qué! ¡Sube! ¡Eso! ¡se sí me gusta! ¡Funtele! Ok, disculpenme ¡Va esta escena! ¡No me he recuperado, Yolito! ¿Cómo estás? ¡Johnny Red! ¡Jole un poquito enfermo! Me hubieran dicho que no estaba la cámara, je, je, ay, muestra tu cara, je, ah, si ahí está, gracias, justo lo acabo de decir, ay, si me alcanzó, Tadeo, hola, has vuelto de tus vacaciones ya, ay, no sabía eso, fui trolleado, estoy sentado sobre algo que me incomoda, ahí está, ay, ya sé todo, ya lo sé, es para acá, ¿Qué onda? Otra vez esta cámara, sí, se volvió loca, está chueca, hurry, hurry, get the magic wand back, sí, Ah, tengo que seguir el barco, ok, sí, ya me dijiste yelito, ah, morí, manqueando, Ay, ojalá nada más tuviera que seguir al barco, se fueron todos mis viewers, ah, sí, solo lo tengo que seguir, y cuando acabemos con esto, ay, más rápido, hay aquí, ¿qué pasó? Miren a Link bailar. ¿Qué hay ahí, amigos? Ok, nuevamente está jugando Mario, qué buena. Gracias, Nico. Ay, vámonos a eso, ok, estoy muy cerca ahí, ah, sí, Francisco, hermano, espérenme, no, es que estoy justo en esto, no estoy muy cerca, ah, está, no me hicieron, no sé, mejor que ayer es así, ya no estoy enfermo, a volar, ah, mal, fornite, 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 ok, vamos por el, ese castillo, ok, este ya me lo sé, no debo morir, ayer te escuchaste, más, más, más mejor, ¿sabes qué pasa, amigo? Es que como, es que como ayer estaba, ah, ya me lo pasé genial, nosotros vamos a un partido amistoso de FIFA 18, no tengo que, PlayStation Plus, Nico, a lo mejor compro algo fácil, rápido en Mercado Libre, me escuchó mejor ayer, es que cuando amanezco, amanezco más ronco, Nico, sí se hizo de los, correcto, correcto, ah, Dios, ¿dónde es Yolito? Pero amistoso de qué, de Ultimate Team o de, o normalito, con equipo normal, 12 subs para los 200, ojalá lleguemos hoy, a los 190 aunque sea, me acabo de llegar más, hoy, porque, hoy, a lo mejor sí me voy a trabajar, a lo mejor, no, la verdad es que hoy no me voy a trabajar, voy a quedar aquí, porque sigue bien enfermo, vamos, tuvo directos mañaneros, para ustedes William, pensando por ustedes nada más, de hecho, para que vean que los quiero, háblale a tu hermano, dame eso, dame eso otra vez, le gané, eso es más fácil, lo tuve del aire, de hecho ayer estuve mejorando mi equipo, me desvelé, Nico, es muy aburrido, tedioso, y mejor averigualo en YouTube, todo esto lo he hecho yo en YouTube, de hecho mi gif de link está mal hecho, ahorita que lo veo, no lo terminé de hacer bien, despierta a César, tiene que ir a la escuela, ah, que no va a ir a la escuela, ¿verdad? genial, mañana no hay clases, y hoy, hoy sí hay, a ver este warp, a dónde me lleva, vamos, sube, 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 ah, está cerrado, hoy solo hay reunión de padres, uy, qué emoción, vamos a darle que es molerio ya, ay, niveles de agua, qué difícil es ser amigos en la prepa, di que conoces a Rulink y serás famoso y todos te querrán, ah, sí, eso va a disparar algo, corre, eso va a disparar algo, qué lento lo dispara, ay, me morí, Kakaroto 62189, ¿cómo estás? tu nombre es como nombre clave, puse, ah, no, el barquito, cae, ay, salió un calamardo de la nada, intentaré hacerlo yo, ¿pero de qué animaciones te refieres, Nico? es que, no, hombre, imagínate si a todo el mundo le enseñara, ya vi Infinity War, la mejor película del mundo, William, aunque Deadpool también no estuvo mal, Ok, que la marda sale para... La otra vez se hizo la de la derecha Rip direct ¿Por qué rip direct? Ay, bajé dos viewers de un jalón ¿Qué pasó? Usa el traje de la rana ¿Se traba? ¿Se está trabando? Díganme si se está trabando No debería Porquería, no está funcionando A ver, ahí está A ver, ¿ya está mejor? No sabe qué habrá pasado Sí, ese era el honguito que yo quería ¡Vuela! Con razón bajé de viewers como loco ¡Ay, mugre pulpa! ¡Ay! Fallé en la técnica ¡Recuerda la técnica! Y tenía siete viewers ¡Qué mal! Miren el barquito Se fue payaso ¡Oh! Esto se lo vi a jugar a Z Recién subió un video de este mundo Ahorita que recuerdo ¡Ay! Olvidé que eres No puedes brincar Iba a matar a calamardo ¡No! ¡El pez me brincó! Martitan 4 Fortnite Ya no eres ¿Te cambiaste el nombre de Kakarota? ¿Ya no eres Kakarota? ¿No te gustó el nombre de Kakarota? ¡No! Se fue para el otro lado Mejor por arriba ¿Eres otro, Martitan? Era de mi Xbox No, si es el mismo Ok, ahí está de punto de perder ¡Come on! ¡Ay! ¡Qué broma yola! Detesto los niveles de agua Este mundo lo detesto Pero hay que pasarlo a la buena Siempre se va a la derecha el pulpo Siempre se va a la derecha Y hoy decidió irse por el otro lado Eres muy gracioso Mi amigo Yolito Usa la flauta No, no usan la flauta ¡Qué chiste! ¡Vamos al poder! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Obrar! ¡Ah! ¿Qué lado? ¿De dónde salió ese? Este pulpo Yolito Regálame tu Wii U ¡Ja, ja, ja! ¿Ya lo viste, Yolito? Lo haría, mi amigo Pero no tiene chiste Todo el mundo se fue ¡Qué sad! Nadie me quiere Nadie quiere ver mi stream Una, dos, tres ¡Ah, sí! ¡Soy gigante! ¡Oh! Aquí pisé el pescado Aquí se puede pisar el pescado No sabía No sabía que se puede pisar el pescado En los otros nunca puedes pisar el pescado Aquí sí ¡Vamos a verlo! ¡Ah! Estos pescados locos de ahora Por arriba mejor ¡Ah! ¡Qué herida de planta! ¿Gané? ¡No! No gané Ese pescado me asesino Vamos a darle ¡Se fue Nico! Mi amigo Francisco A lo mejor se enojó Por lo que le dije De que no le ayudaba Es que si le ayuda Medio mundo El comando Patricio Paco No se me olvidó Yolito Tienes toda la razón A lo mejor ahorita Lo hago de una vez Si me lo vuelves a mandar Ahorita no hay muchos viewers No pierdo tanta Audiencia Salen de ahí todos Voy a morir Mejor reset de una vez Además hay Mario grande aquí Ahorita no hay muchos viewers ¡Vamos! ¡Pongamos de deus! Cuando termine el stream Ruling Raid Exacto Yolito Vamos a aplicarla ya siempre No más para llegar a los mil subs Y luego ya que El canal solito se promocione Es que No me gusta No me gusta crecer así Porque Todos los que se suscriben al canal En realidad Ni van a ver mi contenido Pero suben subs Y eso es más fácil Que el canal Se ha promocionado Es cierto Tienes razón Francisco Te vio nada En el directo Estás ayer Y ahora están aquí No lo había pensado Mis series son muy amables Al estar aquí Son tus seguidores Q Sí Muchas gracias Francisco Son mis seguidores Número uno Mis seguidores Q Vamos Que aquí Vamos Pubechi tiene menos subs No Pubechi tiene más subs Tengo Y esta nube A ver Vamos a usar esto Y ahora usemos la nube Mira la nube ¿Para qué sirve? ¿Dónde está la nube? Ah Marifuego 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 Ay no Adelante Francisco Para eso está Ah no Soy pequeño Otra vez Soy patético Pubechi no Tiene menos subs Esta app Vamos a usarla Para pasar este nivel Horrible Trampa Que burrido Pero sí Trampa Genial No sé por qué No se por qué nos había ocurrido Antes Buena esa Calamardo Calami Vamos a sacar Ahora Ah Cielos Me pasa Mario En cuatro minutos ¿En serio? Ja Me protegió ese pescado No Me quiero perder el poder Ay Que bugs Ahí Ok Ok Ya ganamos Vámonos ¿Fue qué? ¿Va? ¿Cómo fin Llegó? El muffin De Oreo Tuve miedo Ahí El muffin Poderoso No Aquí no se puede Entrar ¿A cuál Entro? ¿A cuál Entro? ¿A cuál Entro? ¿Cuál Es? ¿Esta? No No Ahí está Me equivoqué Era esta Ya Recuerda Era la siguiente El antepenúltimo Fue mi error Discúlpenme Ahí estaba Ok Ok Gualamardo El mac Muffin Sigue ahí Hablé con él Y me ignoró Vilmente Ese muffin Es malvado Ok Según yo Es la cuarta Dice Francisco Que el antepenúltimo Pero el antepenúltimo Yo vi caída Voy a ver Voy a ver el video De Z Sale Yo ayer lo estaba viendo En la madrugada Y me quedé dormido No Era la siguiente Bruto otra vez Achis No funciona así Ok Hice el antepenúltimo ¿Qué pasó ahí? ¿Vieron los bugs? ¿Vieron los bugs? Como que Fum 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 Uff No Tengo que volver a ir Bueno Esa calamara Si Tengo que ponerse Comando Guau Que se muero Déjate Envío Gracias Yolito Ahorita Si puedo hacer Comandos En vivo Corre Mario Flor azul Flor azul Espina roja Flor azul Yonguito ¿Tú quieres? 10 Y 20 Ok Hay que reiniciarlo 10 y 20 Ok ¿Tú quieres? Estrella Estrella Genial Ok Aprovechamos El bug Hongo con hongo Genial Estrella Con Flor azul Aquí no hay problema Flor azul Con flor azul A ver Vamos bien La trampa Es correcto Otra flor azul Ay que mala suerte No Casi lo guardo No 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 Hongo Oh rayos Con hongo Ay que suerte 20 Con 20 Ah me equivoqué Ok ya se da Ah 10 Con 10 Estrella Con estrella Hongo Con hongo Esta era una flor azul ¿No? Entonces aquí Que a ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Bien Ya que hay que hacer El código De la beta Del cod Relink Ay no Gracias por recordármelo Ubechino Está aquí atrás Ubech Está aquí atrás A ver ¿Tú quieres? Flor azul Con flor azul No Era las 20 pesos Olvide Ok La flor está ahí ¿Tú quieres? One up One up ¿Tú quieres? 20 con 20 Y flor con flor Genial Las 20 pesos Ok Tengo que ir a mi página De los mensajes Activision A ver Activision Espérenme Voy a hacer Activision beta Voy a hacerlo De mi cuenta Disculpenme Mandé el fracaso Mandé el fracaso Yo amo mi cod Mandé Francisco Fue lo que envié Ahorita voy Kevz Violador ¿De qué hablas? Kevz se volvió loco Ay Dios Me equivoqué Vamos A ver Activision Activision Yo soy del Estado de México Que gusta Magmuffin Un día me invitas A ver Un Pumas Toluca Genial La rana A ver Espérenme Voy a activar Voy a poner Lo que Yolito Me mandó Se está trabando Mi internet Mucho Ok Ya lo tengo Gracias Mi amigo Yolito De hecho Le voy a sacar dos Del 0 Al segundo 4 A ver Voy a hacer Un nuevo comando Amigos Prepárense El nuevo comando Comando Buena Ese Yolito Tiene buenas Ideas A ver A ver Déjenlo Hago aquí Buena Ese Sin A ver Sonidos Dura Esponja Buena Esa Calamardo A ver Genial Estuvo bien Hecho Aunque Aunque Mejor Lo hago Más Corto Lo hago Más Corto Espérenme No se vayan Estoy haciendo El nuevo comando Es el segundo 1 Al 4 Y el otro Y el otro Es Reemplazar Archivo A ver Review Genial Estuvo bien Comando Buena Esa Ya existe El comando Buena Esa Ahora va El No No Del segundo 4 Al 7 No En Esta Vida El comando Va a ser No El comando No No Sonó Genial Listo No El comando No Ya existe El comando No Ahora si Ya existe El comando No Aquí está Buena Esa calamarda Yo primero Exacto Martita Ah cielos Ah cielos Error Tengo que ir Para acá ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Exacto Yolito Muchas gracias Acuérdate Martita No los puedes Spamear Tanto Me Tragó Hola William Ah No me ha abierto La página A ver Activision Beta The Call of Duty Backups 4 Le piqué Si me abrió A ver ¿Dónde registro mi? Tengo que registrar Call of Duty Tocó en Beta A ver Inicia Mediante Tu red PlayStation PlayStation Dirección Dirección de correo electrónico No la diré En voz alta Recordar mi ID De inicio de sesión No recuerdo cuál es Mi contraseña A ver Creo que es esta Por favor Que sea esa Si fue esa Enter your email address Genial Si fue esa Contraseña La de siempre 8 caracteres Números Como siempre Espérenme Estoy registrando Mi beta Si no se me va a olvidar Localización I'm from Mexico Ya Cumpleaños 2 de septiembre Ay Aquí lo tienen al revés Del 94 Salen de ahí los 7 conectados Juega GTA 5 No Epic 189 Si es que no me abro para crecer el código Thanos es fácil de vencer Apareció a Thor Y le dio en su corazón Pues ni tan fácil Community Name Ah Roolink Sync app Listo ¿Quién llegó? Epic Ahora sí Ese día es Se casa Roolink ¿Te cumples el 2 de septiembre? Exacto Me gustó ese Enter your Enter in your code Ay Puse en esto Miren Les compartiré Porque se ve chistoso A ver Captura de pantalla Captura de ventana No Esta no era Dios Es esta No Se volvió Se volvió a buggear No sé por qué Se está mandando esa Yo no quiero esa Yo quiero esta Ok No Tampoco es esa Espérenme Ahora es un día Que te cumples Resulta que si Resulta que si está bien Y la otra No la quiere jalar Bravo Streamlabs Chatbot Ay no Ese es mi chatbot De Que rayos Pasa Ok Ok Pueden ver mi escritorio Ahí Miren Aquí está Por accidente puse A ver Ahorita ignoren Se ve el bug Lo sé Miren Puse por accidente Aquí Enter in your code Puse no en esta vida Ups accidente Que bruto Ya si Muy bien Gracias Yolito Ahora si Dejen registro Mi código Seleccione una plataforma PlayStation Submit Ya usaron este código Me mintió Mi amigo Mi amigo Me mintió Rayos Voy a llorar Bueno Ya sé Que página es A darle Que es moneda Ya No se me vayan Baje a 3 viewers Por eso Vámonos Cielos Un pescado Gigante No Me atragó Mala idea Miren hermano Que te doy otro código Gracias Yolito No me abre La freaking página A mi se me abrió Ya viste Que se me abrió Me dejo Me dejo Me dejo Me compartió Me compartió El código Pero no lo sé Me lo mandó Hace como una semana Se me había olvidado Ay no lo logré Entonces yo creo Que ya caducó Les presumo a mi Pikachu gigante Pikachu amigo gigante Pikachu amigo gigante Y luego me pregunto Comprase un mercadial por 20 pesos Yo estaba pensando en comprar Una suscripción a Playstation plus Ok Decía que era el T penúltimo Ok 3 Ah Ok huye No Mi framework Mi framework Mi Ok Hicemos De fuego Al fin El fuego aquí nunca funciona Hicemos invencibles Yay A correr Ay que rápido Perdí la invencibilidad Ay yo le creí a mi amigo Que el antepenúltimo Me mentiste Francisco Los buenos mocos De el ruling Mocos porque Ah que estoy enfermo Si No Dame el honquito No para allá no No te vayas hongo Vuelve No Eh otro hongo Genial Ya puedo alucinar A gusto Mira Oh baila Baila Cuanto te costó La NES Mil Mil Nuevecientos noventa y nueve Dos mil pesos Básicamente Según yo Es Esta A ver Quien dice que es esa Según yo es esta Es esta No Según yo Es acá Wow Lo esquive Es esta Lo logré Si Entré La correcta ¿Dónde eres Stirling? Si es esa No era esa Me mentiste Muffin Yo soy del DF Del poderosísimo DF Vivo a cinco minutos Ah Vivo como a diez minutos Del estadio azteca Y de CU Bueno Quince del azteca Y diez de CU Trampa Porque flojera Ah Tú vuelas ¿Verdad? Tú eres el que vuela Ok No hay que dejar Que vuele Y todo Todo está bien Van a Muffin Por engañar al sensei No te dejaré hacer nada Porquería de monstruo Muere Le gané Y Zeta murió muchas veces ahí Bueno Yo hice trampa Pero No me quiero ir Señor Stark ¿Por qué? ¿Por qué me le ordenó? Ahí está Lo tengo bien Lo tengo Lo tengo Lo tengo No No en esta vida No No en esta vida viejo Exacto Gracias Yelito Gracias por los GGs poderosos Ay Correr Correr Eso fue horrible Ok Hagamos trampa Señora Puff Hago trampa Señora Puff Las hago A ver Ah Mucho mejor No en agüita Este tipo Lanza martillos Como loco Como si no tuviera Nada que hacer Vamos Rompe las cosas A lo mejor Hay algo Oculto en las sombras No me hay nada Dame el martillo Si El martillo Poderoso Que todos los dejarán Muy temerosos Usa el martillo aquí Vamos por ese Hammer Bro No huyas Hammer Bro A ver No quiero morir Así que Más vale No Un bloque troll Un pillo Se me había olvidado Que a Zeta le pasaba eso No Ahorita no Francisco Eso se pone Cuando nos vamos Así no funciona Ahorita te explico bien El raid Más bien funciona Este Cuando nos vamos El chiste es que Todos los que estamos Ahorita aquí Viéndome Este Vayamos al canal Incluso yo mismo A saludar Al del directo Sale Amigo Y entonces Le decimos Relink Raid Y todos nos suscribimos Francisco Así es Y esperamos A que ellos Se suscriban A mi canal Eso es Eso es Al final De cada Directo Porque el chiste Es que yo también Vaya Y que Se queden ahí Algunos viewers Oh Vi un bug Aquí Para hacer Trampa Ah no No de aquí Pero si era con Esas Estuve cerca De conseguir La vida Extra Adiós Mar Titan 4 de Fortnite Ok 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 Oh cielos Que brinquen Ahí está Ahora es cuando Murió Ja Le gané Soy poderoso Ja Los 20 pesos Ya 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 le llegó El mensaje Ahorita le digo Por Facebook A ver De hecho ya me conocí Por Facebook A ver No le digas Ya le había dicho A mi amigo Yolito No le dije Que tú le ibas a decir Si no Ya le dije Que me faltó Nos pasamos Al nivel 5 Por el mero gusto De pasarlo A ver Vamos a usar El martillo Poderoso Martillito 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 Todos sabemos Que hay un secreto Acá Pick a box It's content Will help you On your way Dame esta Ay Detesto La flor La flor La flor La flor La flor Que hay más Para acá Ah Por aquí No puedo llegar Help Yo te ayudo Princesita Ahorita voy por ti Ah no Tú no eres la princesa Aquí puedo hacer Lo que yo quiera Vamos a este Ah de aquí salió El sonido Me acabo de percatar Uy la reggae Le dije que me faltaba Que mi código No funcionó De ahí salió La música Ya tira el GG Parcero Parcero Hojita Soy Hojita poderosa Aunque porque Ahí es verde Y cuando la saco De afuera Es Ok Intentamoslo ahora La regué Ah no Ahí está La regué De nuevo No Lo logré Cinco vidas Genial A ver A ver ¿Tú qué eres? Ash Agarra una caja El contenido Te ayudará En tu travesía Otra hojita Genial Rulín Cámate por favor Me voy a camar Cuando gane Vámonos Compa No lo haga Compa Está cerrado El puentecito ¿Cómo abro el puente? No El puente Está cerrado Una S Calamar No Ah Este nivel Es lento Detesto Estos niveles ¿Ya para qué Quiero flor Aquí? Me sirve más La flores El poder De flotar En un nivel Así Ay lo patié Ah sí Un bug Muere Otro instinto Esto es Exageradamente lento Toma eso Que lo amargo Ahora puede volar Puede volar Puede hablar Así es Tontos ¿Han visto Como señor abuela? Pues que Por cierto Y la abuela Pero apuesto Que nunca han visto Como un burro Vuela Llegamos Que nivel Tan aburrido Literalmente No Francisco No me hagas eso Ahorita Que tal Que si Bueno Nivel 3 Te acabaremos 5 viewers 3 amigos Por estar aquí Tengo que bajar Oh se abrió Rayos Ok Hagamos trampas Como siempre Me gusta hacer trampas En este memorama Sería más justo Si tuviera tiempo Oh Que suerte Perdón Yo sé que no fuiste Tú Francisco Fue Juan Carlos No sé por qué Dije Francisco No sé si El magasho Estrellita Con estrellita Ah Fallé Ok Hongo Con hongo Oh Que suerte Estrellita Con estrellita Tú querés Otro hongo Ok Fallé Ok Si Usemos El magasho Entonces Era Hongo Con hongo Es Ay 10 Con moneda De 10 Ay Otra vez Me equivoqué Rural Para que siempre Te salga estrella Al final Debes ir corriendo Al máximo Lo sé Pero fallé Ay Que bruto Ok No desperdiciaré Mi oportunidad De nuevo A ver A ver Tú Qué hay aquí Estrellita Con Ay Me equivoqué Otra vez Ay No era la estrella Oh Rayos Ok Vamos a hacer Los que ya sé Mejor Es Esta Esta Con esta Ok Aquí había un hongo Aquí había una flor azul Aquí había Una de 20 Aquí hay una estrella Rayos La de 20 Ok Entonces la de 20 No es de 10 Ok Sí me acordé Tú qué eres One up Me equivoqué De nuevo Ah Demones Trampas No las dejaré de ser Señora Puff A ver Era Hongo Con hongo Estrella Con estrella Aquí lo guardamos ¿Ya? Bueno Tú qué era One up Con Ah no El one up Estaba aquí Tú qué eres One up Con one up Fue azul Con No me equivoqué Ok Ya sé dónde están Hago trampa Señora Puff Las hago Honguito Con honguito One up Con One up ¿Qué era aquí? 10 Con Estrella Ok 20 Con No 20 ¿No haré eso Con los Mario Parties? Claro que no Estrella Con Estrella Genial Era one up Con one up La flor azul está ahí 20 Con No estaban los 20 aquí Genial Flor Con flor 10 Con 10 Es que no estaba prestando atención William No te pongas agresivo William es agresivo Hashtag William me odia Pick a box It's content Pon la que puse Ahorita la pongo Yolito A ver Pongamos lo que Yolo puso Porque si no se enoja Dura 36 minutos Yolo Yolo Todo lo que me mandas Tiene que ver con Undertale Mándame algo diferente Exacto Todos son muy agresivos Parceros Ah Ese loco Apuesto que eso tiene una vida Una vida Oh no Era una P Ah Ok Hagamos lo que me dijo mi amigo No Pestí el poder Ja Gracias No sé quién me lo dijo Creo que fue Juan Carlos El Rage Dame moda Te quiero usar un comando Mejor dinos el comando Y que lo busquen ellos Acuérdate No puedo darle moda A todos Ya la mayoría Aquí son mod Solo tú Juan Carlos No son mod Según mi apreciación Debería haber un mod Por cada Cuatro viewers Diferentes Ay perdón Señora Oh si Los fantasmas Este no lo vi Venir Bien esquivado Ahí calamardo Por arriba Calamardo Oh por Dios Bueno ahí Ya viene la pelea Matémoslo con bolas de fuego Es más fácil Matémoslo con bolitas de fuego Las bolas de fuego Son más útiles A ver Tú a dónde me llevas Tengo curiosidad Ah ya sé Dónde me llevas Ya a este Ahorita me lo mandas Vamos Ahora Basura Basura En eso Tiene razón Ay perdón señora Ah buena esa Pondré ese comando Cuando 11 para los 100 subs 11 ya llegué Ahorita acabo de subir Un sub Genial No puse Ah Puse Apreté Botón Basura Miren a Link Bailar Emocionado Ay perdón señora Ahorita hago el comando Ya casi llego Ya se acabo de esto Es que ayer en las retas Ayer me quedé Me desvelé Todavía una hora más Jugando al FIFA Y llegaron tipos de De Bangladesh Llevaron tipos Este Así tipo Ah pues Llegaron a Ah pues Ay la maté Que pro soy Ahorita llega el nuevo Ya se Ah la maté La primera Soy un pro Ahorita viene el otro Lo es el No Me tragó Ok Necesito usar El poder volador Necesito usar Hojita La hojita Me ayudará más Ok No hay lugar Para agarrar vuelo Oh no Ahí viene el pez gigante Otra vez Oh Oh Miren eso Me defendí con el Oh No William Nada de creepypastas Lo he dicho Ya se Laura Sab Usemos Esto Y usemos Una estrellita Me voy a tragar Me trago Oye Eso es un insulto Para mí Lo 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 Puedo Puedo Dame links Por Facebook Está mi página De Facebook Amigo Muffin En la descripción Por ahí Me puedes mandar Videos Y ahí Sí los puedo ver Lo Maté No Qué bruto Pónganme cero Hay que ser pacientes En este nivel Detesto Los niveles En los que uno Tiene que ser paciente 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 Capiente Paciente 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 Dios No sabíamos tan mal si algunos no intentaran tocar con grandes tenazas carnosas. ¿Qué dijiste, estúpido? Necesito ponerle, ¿qué dijiste? ¡Buenas a William! Pero como tenemos siete viewers, ahorita que bajemos a cuatro, aprovecho para poner el comando. Pero no se vayan para que lo ponga a propósito. No le hagan eso a su amigo Rulink. Ahorita voy, Yolito. Con paciencia. ¡Locra! ¿Rulink eres mi amigo? No sé, eso depende de ti, lo soy. ¡Ignoremos! ¡Ay! Ya me enojé. ¡Ay no! ¿Desde aquí lo tengo? Ok, según yo esto está aquí. Estrella con estrella está acá. Ok. ¿Aquí qué había? Veinte. ¿El de veinte dónde estaba? No lo recuerdo. No manios. Ok. One up con one up. Flor azul con flor azul. Hongo con hongo. Genial. ¡Fail por diez! ¡Ya lo sé! ¡Desde aquí! ¡Opa! Ok, sí. La regué muy feo. ¡Ahorita voy, Yolito! ¡Rulink revisa Facebook! ¡Voy! Así que tu nombre es Eric. El verdadero nombre es Eric. Vecina, ¿ha visto a My Little Pony? Sí, sí, no. La verdad es que no. ¡Ay! ¡Ya había visto el video! Que le hice lo del Dragon Ball. Dale like a la página de Facebook, MacMuffin. ¡Ay! La música de Yolito, porque se me hace enoja. Yolito está muy agresivo el día de hoy. Yo le di like. Gracias. ¿Qué clase de música es esa, Yolito? Ok, vamos a hacer este save aquí, porque si no, voy a volver a banquear. ¡Ay, no más ese rolón! ¡Ah, estoy ignorando a todos! ¡Ah, eso fue demasiado fácil! Ahora voy a ver lo difícil. Es por abajo. Por abajo el primero. Luego es por arriba y luego por el medio. ¡Ay, marido! Luego a pelear de verdad. ¡Ay, típido! ¡Ya cae! ¡Ay, pensé que azotaba! Está muy fuerte la música, ¿no? ¡Va para México! ¿Qué va a hacer de Adrián acá? No queremos a Adrián acá. ¡Dile que se regrese! La estrella, la estrella, la estrella. ¡Dos vidas! A ver, pon la del perro. ¡Mándame el link por Facebook, Juan Carlos! ¡Dos vidas! ¡Dos vidas! ¡Nomás por darle lata a tu amigo, Darío! Le subió y no le bajó. Le subí, le bajé. A ver, le voy a dar a esto. Necesito... ¿Aquí qué era? ¿Aquí? ¿Cómo se llama? ¡Ah, ya me acordé! El pescado. ¡Miren esa defensa! ¡Ah, no! ¡No me lo voy a venir! No veo el link. ¡Me tragó el pescado! ¡Ese calamarro! Ok. En realidad aquí no importa si... Ay, no le di. Si soy grande, ¿no? No me importará ser más grande. Aunque apuesto que ahí había un Poe y por eso está en esas monas arriba. ¡Ah! ¡Uff! ¡Gaká! ¡Ah! ¡Aquí era! ¡Ay, de qué me sirve ahora! Ok, ya laminé la técnica, creo. ¡A jugar! ¡A jugar! Ay tuve miedo Oh Krillin Ah quien nos sirve para eso Ok hagamos trampas Oculten las sombras Ay no pasé Ok les vamos a ver que se me puse Ah reviví Dame un un go Alguien me llenaba Miserables Rayos No me alcanzo a agarrar ese bloque Ah si me salió bien para poder recuperar esa vida Genial Mira mucho es Goku No No Nivel de agua para donde es Vamos por arriba Ay Vean esta vida viejo Ahora Ah Le atiné Estrellita poderosa Poderosa en tu cara Juan Carlos No morí No morí Soy poderoso Tento de exportación Ok tengo 12 vidas No puedo morir No puedo morir Aún Ya se se convirtió en un monstruo Tanto texto lento Voy por la varita mágica Miren aquí tengo mis juegos de Switch Miren a Mario A Mario Bailar Mario Bailar Indecente Ok Mario Baila Sacudelo Sacude Sacude Dos mil años más tarde Si ya se que nivel tan lento Ay no Bueno Auxenguita No No Dez mil años más tarde Oh dios No lo logrará en Wackmuffin No me van a perder Aquí hay algo oculto Ah si pude pasar por ahí Uy que cerca estuvo eso Me atoré Me atoré Me atoré Ay Ahí quedaba muy Ay 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 Hay que ir tras él ¡Felgame! ¡Hola! Bienvenido de nuevo Hace mucho que no te vayamos por aquí No Vieron el link va al ritmo de los tambores Ah ¿No necesito? Fuego Tum 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 yo los aloco con los comandos ay no perdí la flor vamos ay manqué ahí horrible miren ok aquí ya está el tubito según yo entremos teletransportación oh no esta lanzada ese quedó bien aunque lo lanzaste un poco tarde Muffin eres un muffin malvado que clase de muffin malvado me desea la muerte gracias por tus deseos de muerte comandos malvados eres un muffin malvado no bueno que sea flor que sea flor por favor ah es hojita no todos los bebés que soplen burbujas serán golpeadas por los clientes del bar por todos los clientes del bar del bar lluvia de herramientas ok ya llegué ya llegué ya llegué grandote ya no puedo morir entra ok esto es sencillo esperamos a que haga eso le caigo encima lanza otra vez una burbuja no lanzamos lanzamos me dio miedo gracias Muffin quedó perfecto un muffin burlón manda me exame un muffin por maldad nada deja el muffin lo hace con osea lo hace de corazón con maldad pero de corazón que manera de manquear salió otra vez el comentario de William de hace media hora les digo que esta herramienta de stream no es tan buena como que se buguea pero yo quiero tanuki ¡ah no! está a punto de llegar a enflear otra vez Francisco se to... no no se las toma en serio solo te está regañando mira ese potencial miren a Mario bailar oh no el fuego tuve miedo del fuego me atapó el fuego no me dejó avanzar no me dejó subir no me va vamos a rezar porque perdí muchas vidas me dio coraje perder tantas vidas no no es cierto cuanto me faltaba no 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 olvídalo sigamos donde estoy sigamos en esta anda mandamela por facebook ¿qué te cuesta? no seas flojo no seas flojo ok ok ahora entre chiquito esto puede ser catastrófico eso fue una comer quitar mod yolo ok ahora lo haré bien ya lo tengo que ser bien ya dárselo a Mac no vuelve a Mac ¿por qué? Simón es de casa en francisco qué por c... puchea 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 ya lo tienes razón en eso Mac Muffin apenas está siendo habitual ya que lo veo aquí una semana o dos podría tener Mac Muffin su... su mod ok lanza la bolita otra vez Wendy ok ahora voy a lanzar dos le gané brinca ay no la agarre en el aire no fue épico al fin likes poderosos jaja Juan Carlos es que no eres muy constante amigo Juan Carlos te das una vuelta y ya de repente además les digo no puedo tener tantos mods albert532 hola suscríbete al canal si no lo estás aunque creo que lo estás no sé quién seas no sé quién seas no te ubico no recuerdo quién seas has estado aquí mundo 4 más agua por el amor de dios yo no quiero saber qué hay porque ya me metí qué horror genial trampas de nuevo usan las flautas no usaré las trampas honguito y 20 aquí nada más para recordarlo flor y flor que suerte 10 y estrella ok aquí la tiene la primera este es el de 20 ok flor y honguito el honguito según yo estaba acá ok aquí vamos a hacer un save de una vez estrella y estrella acá jaja lo recordé bien flor dónde está la otra flor oh la tiene genial vamos bien otra vez otra save 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 no lo arruinemos a ver tú qué ves estrella con hongo rayos ahí no era la hice mal sí estrella con estrella genial one up con one up ah fallé ok ok ya sé buena esa César estrella con estrella hongo con hongo no ahí no era el hongo ok ahí estaba el hongo ok a ver tú quieras la de 10 con la de 10 guanap con guanap ah sí ya lo tengo lo tenemos guanap 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 hago trampas señora china sí guanap 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 game ruanap guan Side guanap 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 ways hi ¿Seguimos aquí o lo paramos y hago un stream de otra cosa? Díganme. Un stream de la SNES. Sigue. Yo digo bien, yo loco en minúscula. Como veas tú. A lo mejor... ¿Ves Smash? A lo mejor Smash en la noche. En la noche Smash, yo creo. Ahorita no, porque pues no hay mucha gente. Bueno, sí hay más 6-6, pero más al rato hay más gente. Crash, juega Donkey. Ok, yo creo que voy a hacer un stream largo hoy. Entonces, el video por Facebook, lo veré. Ah, el de... Oye, ¿eso es un insulto? Sí, ya lo había visto. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a hacer un raid. Y regreso al rato con otro stream. Yo creo que a las 2. O sea, la 1 de ustedes, Angia, no. Acuérdate cuando... Es una hora menos. Mi comentario por Facebook se repitió. Ah, ok. Sí, ya vi que se repitió. Es razón. Es que se repite luego. Aquí se crasheó esta porquería. Yo te digo un like. A ver, voy a terminar esto. Pero quiero buscar a alguien. A ver, gaming.youtube. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Por qué no hay? Gaming. Ok. Gaming.youtube. A ver, vamos a hacer raid. No se vayan los que están aquí. Ya, ya sabemos. Ok, smash, smash al rato. Cerrar. Vamos a ver quién está en directo. Y hacemos ruling raid. Ya sabes, hashtag. Ya saben, hashtag ruling raid. Ponemos a alguien de un contenido que a mí me guste. No voy a ir a darle raid a alguien que está jugando Call of Duty Black Ops 3. Espérenme, hashtag ruling. El rato lo mismo dijo mi jefe cuando fue por cigarras. Sí, pero yo no soy tu jefe. Yo no te voy a mentir. Jejeje. No, no sé si a las dos. Porque tengo que bajarle unas cosas de mal. Yo creo que como a las 3, 4 de la tarde haré más directos. Ahora que estoy haciendo smash. ¿Alguien de smash o alguien de FIFA? Mira, hay mucha gente en Skyrim. Eso no me lo esperaba. Revolution Soccer. ¿Splatoon? Oh, no, ¿Splatoon? ¿Splatoon o Smash? Les hago raid de Splatoon o Smash. Ok, yo voy a Smash. A ver, ¿qué es de Smash? Pero tengo que ver que no hace el mismo. Este habla en japonés, así que a él no. Mira, este quiere llegar a su meta de 700 subs. Vamos con él. Este me cayó bien. Bueno, yo quiero decir... No sé. Oh, entiendo. Tiene voz de niño, de todas maneras. Pero no realmente quiero... Like, Dark Pit's not even unique. That's the thing. Aquí tienes. Now, Daisy... Daisy should not really be a clone of Peach. I'm okay with it, but like... Not what I'd want, exactly. But I'm okay with it. Cinco. Because Daisy's in the game. Cuatro. And I like Peach. Tres. She's my main, so... Dos. Uno. Corran! Corran! Ruling raid! Ruling raid! Ruling raid! Ruling raid! Ruling raid! Bro, if I lose this game... Ruling raid! Ruling raid? Oh, what's up, raiders? Alright. Bro, I think like half the time I stream Smash, I get raided. Maybe that's... Maybe that's why. Despacito raid? Nice. Yo, I don't know who that is, but uh... Thanks for the raid, my guy. Ruling raid. Thank you. For the raid, my boy. Or girl. I don't... See, I don't know. Dang, we have a lot of people in here. Thank you so much, my guy. Not guy. I don't know. See? My... My people. I don't know. I say... I say mail... Uh... Words a lot of the time. Uh... Without really thinking. So, my bad. Oh my gosh. You're not taking the Smash Bowl, alright? I... I gave it up last time. Just... Just so it could be fair. Alright? This shouldn't be on in the first place. Oh, hecking heck. Okay. Alright, well... You do the... Alright, alright. GG. I appreciate that. Subscribe, newcomers. I mean, they don't have to. But, uh... I mean, obviously, there's not really... They're just coming here to, you know, be nice people. And raid. Oh, frick. Okay, a lot of people have subscribed. Okay, amigos. Thank you for doing the raid. Thank you, my guys. We'll see you in a while. Bye. I... Cannot...